A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes José Verázquez, Pereira, el defensor de los motociclistas Les presenta, saludo motero A los televidentes que a esta hora están con nosotros En Colombia y en el mundo Hoy les vamos a mostrar a ustedes Los graves denuncias De derrumbes, perdón, denuncias De la sociedad santandariana ingenieros De los periodistas y de toda la comunidad Por el grave daño que se está generando Todavía en la vía Barranca Bermeja Bucaramanga, todos los años va a ser igual Todos los años la zona de Colubiones Va a colachar la vía, va a cerrar En época de invierno, en temporada de lluvias Increíble, pero tenemos nueva vía Dada por Isagen y esa es la peor Porque allí mismo fue donde más se presentaron derrumbes Y más se produce el tapolamiento de la vía Que tiene muchos transportadores En una situación difícil Les vamos a mostrar un transportador De Aguachica, pues de Bucaramanga Pero que preste el servicio en su carrito De Aguachica, Bucaramanga Trayendo pasajeros de carácter intermunicipal Y lo sanciona un policía de tránsito Un sargento que se la tiene remontada Esos son los policías Que necesitamos Montadores que le digan como a los delincuentes No lo quiero volver a ver por aquí Porque donde lo vea y cuantas veces lo vea Le retengo el carro, se lo echo para los patios Esos son los policías O son policías que uno ve como amigos en la vía Para evitar que se produzcan accidentes O son los enemigos que uno quiere Mejor dicho, pelarlos No, tienen que ser amigos Tienen que hacer quedar bien a los buenos policías Inclusive a los buenos policías de tránsito Que no son así Pero este es un mal policía, un mal ejemplo Mañana abrirán la vía a Bucaramanga O a Arranca Bermeja Según el gobernador Todo depende de que el Dios Todopoderoso No mande más lluvias, ¿no? ¿Cómo fue que el motociclista de 28 años Mató a su hermanita Que venía de Estados Unidos? ¿Qué dicen las otras hipótesis? Y también, ¿qué es lo que pide La comunidad de en ese sector La señalización? ¿Qué tal este ataque cobarde De que fueron víctimas unos policías De las FARC? Perdón, unos policías Atacados por las FARC en Tibú Norte de Santander Irían a las dos de ellos Lamentablemente uno de ellos Pierde un ojo O puede quedar ciego totalmente La falta de señalización Que ocurre en las calles de Bucaramanga En Cúcuta Los contrabandistas Que traen contrabando de Venezuela Por los puentes internacionales Y por las trochas Pues se enfrentaron a la DIAN A la policía fiscal y de la manera Y les acabaron la sede En Barranca Bermeja ¿Cómo sigue el jíbaro? Que se lanzó de un tercer piso Cuando le estaban legalizando la captura Una mensajera Que como les dije anoche Se come un semáforo En la avenida González Valencia Con 50 Se mete en contravía Por las 50 Se baja Se devuelve Y se vuelve a comer el semáforo Otra vez para coger Por la González Valencia Un mal ejemplo Y se lo vamos a mostrar A las autoridades Para que Le pongan el parte Un niño invidente En Bucaramanga Quería conocer a Franco De Vita Se conocen todas las canciones Supo que Franco De Vita Hace un concierto En Barranquilla Una buena acción De la policía Otra buena acción De los buenos policías Que esos que queremos Los colombianos Y los que los apreciamos tanto Porque son policías Que le cumplen el sueño A la gente Que no se la montan Que velan Por la seguridad del ciudadano Y por la alegría De los ciudadanos Como el caso de este niño Que inclusive lo llevaron Hasta el concierto De Franco De Vita Para que conociera Este niño De nueve añitos Y cantara las canciones Con Franco De Vita El cantante venezolano Y como torturan Los policías Del ESMAD A un estudiante Porque cree Que le cargan bronca A los estudiantes A algunos policías Del ESMAD Y porque A un campesino Se la montan De esa manera Como lo hicieron Increíble Eso ocurrió En un video Que me mandaron Que ocurrió Durante el paro De trasparo agrario Ahora si Comenzamos Los derrumbes En la vía Bucaramanga Hacia la troncal De Magdalena Medio Que comunica Bucaramanga Con Barranca Bermeja Con Puerto Triunfo Antioquia Con Puerto Wilches Con la Dorada Caldas Mejor dicho Con todo el sur Del país Y la costa norte Colombiana ¿Cuántos derrumbes Hay? Muchos Pues este cierre Que se presenta En la vía Bucaramanga A Barranca Bermeja Va para largo Lo han dicho Ya las autoridades Se extenderá Aproximadamente 72 horas más Mientras avanzan Los trabajos De remoción Del daño Que se encuentra Aquí En este tramo Viales Toda la información Que se registra Por el momento Con la cámara De Edinson Dueñez Carmen Mejía Para Oriente Noticias La volvió a mandar Donde no era Porque es una nota Larga Y vea como la puse Le puse Fue la salida Nada más Truchas ¿Qué está pasando? Vamos a volverla a pasar Porque tienen que ser Los 36 derrumbes ¿Qué está pasando? Bueno Ya tenemos bien la nota O no la tenemos ¿Qué fue lo que ocurrió? Rumbes De mediana magnitud Y más de 5 De grandes proporciones A raíz De las fuertes Lluvias Y de lo complicado Que está la situación No solo aquí En el kilómetro 45 Si no a lo largo De 56 Y en el kilómetro 29 También de la vía sustitutiva En el sector de Mata De Cacao Pues los trabajos Han sido prácticamente lentos Por las fuertes lluvias Y también por lo complicado Que está la zona Por estos deslizamientos De tierras La caída de árboles También la caída De rocas Y de otros elementos Como masas de lodos Que ya hemos venido Registrando en este recorrido Que hemos hecho aquí Por este importante Corredor vial A esta hora Vamos a hablar Con los habitantes De este sector Quienes se encuentran En peligro Han hecho un llamado A las autoridades Por lo menos acá La señora que me acompaña Doña Irma Buenas tardes Usted me decía Que arriba también Hay un señor Que vive en la parte alta De la montaña Y que está en peligro ¿Se puede venir la montaña? Sí, claro Se puede venir la montaña Y se puede venir la casa Y nos puede afectar A muchas personas por acá Y hay muchas señoras Con niños Y a mí me ha tocado Esto colaborarles Prestándoles la casa Para que ellos Puedan estar bien Toda la noche Porque estamos en peligro Y además Que se vienen por ahí Y se entierran Y por ejemplo Me ha tocado Dejarles la casa Todos estos días Colaborarles en eso Irma, muchas gracias Bueno, yo quiero que ustedes Observen Los vehículos Que precisamente Están pasando por esta zona Estaba paralizado esta mañana Pero la información Que nos entregan ahorita De última hora De la seccional de tránsito Y transporte de la policía Es que sí están viniendo Algunos camiones Sobre el sector Del kilómetro 39 Hacia el kilómetro 45 Para sacar toda la tierra Que ha acaecido Pero eso se está realizando De manera lenta Prácticamente Puesto que las lluvias Como ya lo dijimos No han permitido Un verdadero trabajo Pero veamos Cómo ha sido la reacción De las autoridades Del invias De la gobernación De Santander Y de Isagen Frente a la remoción De esta tierra Que ha caído aquí En la vía Hacia el puerto petrolero Luego de un sobrevuelo Por la vía Que conduce A Barranca Bermeja Se evidenciaron Deslizamientos En los cuales Se encontraron Que los más críticos Están en los sectores Brisas y Mate Cacao La gobernación De Santander Declaró dos decretos Alerta naranja Y condiciones de uso Y transitabilidad De las vías Del departamento En este segundo decreto Hacemos todas las recomendaciones Posibles a los usuarios Y a las personas Que están transitando Por las vías No solamente secundarias Sino también terciarias Y primarias De nuestro departamento Para que se tomen En las precauciones En las precauciones Del caso La gobernación De Santander Invías E Isagen Trabajan En la habilitación De la vía Sin embargo El éxito De los trabajos Depende De las condiciones Climáticas Porque para el comité Extraordinario Lo más importante Es garantizar La seguridad Con el nuevo paso No es solo La rehabilitación Sino garantizar De acuerdo Al clima Que pueda ser Transitable Ya que La vía Puede ser solucionada Esta semana O el día de mañana Sin embargo Aún existe Bastante Saturación De la tierra Que eso fue Lo que detectamos En este sobrevuelve Autoridades Fueron insistentes En tener precaución Ya que las lluvias Dejaron en total 52 deslizamientos Y pidieron No dudar En reportar Cualquier emergencia Al 123 De la Policía Nacional Bueno las rutas alternas Que han dado Las autoridades Son las siguientes Para las personas Que salen o entran Al municipio De San Vicente De Chucuri Deben hacerlo O tomar La vía Del municipio De Zapatoca Para los que Circulan Por el interior Del departamento Es decir Por la ruta Del sol Deben hacerlo Tomando La vía alterna De San Alberto Río Negro Playón Y Bucaramanga Bueno Eso ocurre En la vía Bucaramanga A Barranca Bremes A la troncal Del Magdalena Y me dio Es increíble La situación Que se está presentando Los derrumbes La lluvia No ha permitido Que la maquinaria Haga un trabajo Ágil Y se pueda Eliminar Esos derrumbes Que están causando Pérdidas Millonarias A los transportadores Y también a la gente Que necesita Venir o ir Hacia esos sectores Carlos Vargas Napolitano Cholo Cholo Para Beto Que nos está viendo Y para todos Los muchachos Que allí nos ven Saludos Motero Bracho Autos La esquina De los taxis En Bucaramanga Y Comercial Nuevo Milenio Donde hoy Inclusive Le compre un pito De tractomula A la moto Porque a veces A uno como que No lo escuchan Pero La compramos allí Así es como Deben comprar Todos ustedes Los lujos Los leds Los cromados Todos para la tractomula La camioneta En campero Los que venden Por toda la carrera De 19 Van a comprarle allá Para que usted Después lo pague más caro Porque usted Compra directamente Y lo manda a instalar Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Empellezcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Saludos para Dianita Araque Y también para Felipe Su esposo Hay un gran amigo Al que yo aprecio Bastante Hacíamos deporte Juntos Hacíamos Aunque él sigue Haciendo deporte Y yo también Pero no lo hacemos Porque ya no estamos Yendo al mismo sitio A ejercitarnos A sacar músculos Ni a bajar la barriga Mi amigo Alfredo Ramírez Y su señora esposa Nos está sintonizando En este momento Saludos motero Para usted Alfredito La señora Durex Yuley Zulano Me envía este mensaje José Te pedimos preguntar ¿Qué hacemos Con un vecinito Muy bulloso Que se compró un parlante Y dura hasta tres días Con eso prendido A todo volumen Y se le pide el favor Que le baje Y se hace Lo contrario Llamamos a la policía Y nunca aparecen Ya hubo Voces maldichas Y pelea ¿Qué hacemos Que no se puede Que nos puede colaborar Muchas gracias Y saludo motero Te llevamos En nuestros corazones Bien mis oraciones Las oraciones Lo más importante Saludo también Para su esposo Rey Y Doris En Villalena Que nos están Sintonizando Bueno así Si es el suyo ruidoso Ahora el nuevo código De policía Contempla que los policías Están autorizados Y deben Están obligados Además A esos vecinos ruidosos No solamente irá A decirle Bájale el volumen Sino a decomisarle El equipo Y también hacerle Una contraversión Y ponerle una multa A ese vecino O sea Denuncien Graben Manden videos Y si no De todas maneras Me mandan el video La foto Del tipo Y todo Y la dirección exacta Y yo le mando eso Por whatsapp Mándemelo Y se lo envío Al comandante de policía Y tiene que actuar Porque hay policías Que se hacen los pendejos Porque hasta van a beber Con ellas Cuando se ponen De civil Así es cierto Eso es cierto Saludo para Gustavo Rodríguez Que nos está Sintonizando Y pero mire Triste que Mi amigo Norberto Méndez En los sauces En el barrio Los sauces Nos está viendo Y mi amigo Gustavo Rodríguez El tractomulero A veces sufre La persecución De la policía A este señor Viene de Aguachica Tiene un carrito Él vive en Bucaramanga Con su esposa Eso es todo El patrimonio de él Es un señor Que a ninguna parte Le dan trabajo Ni él ni a la esposa Porque ya son mayores Tiene su carrito Afiliado a una empresa De cotrasegua O sea Pueden traer Pasajeros de Aguachica A Bucaramanga Con una planilla De viaje autorizado Porque es una ruta Autorizada por el ministerio Del transporte Y resulta Que hay un policía Remontador Que abusa De su autorización Y que debe Ponerle el tatequieto Mayor Tafur Comandante De la policía De tránsito De Santander Párele bolas Porque usted Tiene que servir No solamente Para usar pantalla En los programas De televisión Y en los noticieros Si no sirva Para algo Comandante Párele la caña A todos esos desgraciados Que se la montan A los transportadores Está bien Que jodieran A la gente Que hace burradas En la vía Que excede la velocidad Que invade el carril contrario A la pelucera Se la están montando A un transportador Porque trae pasajeros Con una planilla Viaje Como debe ser No está pirateando Ni nada Señor ¿Cuál es su denuncia? ¿Cuál es su nombre? Es Manuel José Pico Castro Don Manuel José ¿Cuál es su denuncia? Voy a presentar Esta denuncia Ante la policía De carretera De Río Negro El sargento Un sargento Un sargento Que se encuentra ahí El viernes ¿Cómo se llama el sargento? El sargento se llama ¿Cómo es que se llama? El sargento se llama Guerrero Apellido Guerrero Eduardo Guerrero No sé si era Eduardo Pero el apellido es Guerrero Ese día llegaba yo Con rumbo a Bucaramanga Cuando el señor Me hizo el pare Y llegó y me dijo Que el carro Quedaba desmovilizado Porque el estrato De contrato Ese estrato De contrato No le servía A él para nada Esto es una planilla De viaje ¿No? Que da la empresa Un estrato de contrato Que da la empresa La planilla Sí, la planilla ¿Y qué le dijo El policía? ¿Qué le dijo el sargento? El sargento me dijo Que yo tenía Que trabajar directamente Con una empresa O con un colegio O con una casa funebre Pero que Que siempre y cuando Llevar a las escarapelas ¿Sí? Y yo le dije Mi sargento Está en un gran error Porque este Aquí dice El estrato de contrato De que Personas específicas Pueden contratar el vehículo Una o dos O cuatro personas Pueden contratar el vehículo Porque es un transporte especial Porque es un transporte especial Y la cual pues yo tengo Tengo un vehículo nuevo Que no es un vehículo viejo Que estoy prestando Mi servicio Nada más Bueno Este es el vehículo Que Conduce Nuestro amigo Ya ¿Por qué me movilizan El vehículo Si yo tengo Todos mis papeles En regla Y tengo Mi estrato De contrato En regla Bueno Ya dos veces Este sargento Le ha inmovilizado El carro A este señor ¿Qué está pasando Mayor Tafur? Revise bien El accionar De sus hombres Porque si es que Quieren mordida Esos policías O ese policía Que retiene el carro El señor no le va a dar Porque es un señor Honesto Es un señor Que respeta Y que además No se va a meter En ningún problema Ni va a querer meter En ningún problema A un policía Que esté buscando Mordida Porque se la monta La gente No Uno sabe Que cualquier policía Que llegue a revisar Y a fregar Y a abusar De su autoridad A decir Así tenga uno De los papeles En regla Como los tiene Este señor Con esa planilla De viaje Sabe uno Que cualquier policía Está buscando Mordida Que uno se asuste Y le dé La plata Para que no le Inmovilicen El carro Así es Hay que decirlo En plata blanca Pero es así O usted ¿Por qué cree Que esos Puestos de policía De tránsito Son peleados A veces? Porque es que Se gana bien Se gana bien Entonces Mayor Tafur Préstele atención A eso No con este Usted El abuso De autoridad No con este La inclinación Al delito No con este El posible delito De cohecho Mayor Préstele atención Paren la raya A ese sargento Y que le devuelvan El carro a ese señor Porque ya se habló Retenido tres veces ¿Qué tal? Uno quiere ver policías Que le digan Como le dijo A su policía A ese transportador Si lo vuelvo a ver Por aquí Lo echo a la cana Uno quiere que le digan eso Pero a los ratas A los piratas A los que hacen Las vainas mal Pero a un señor Que está afiliado A una empresa Que tiene su carro Con todas las de la ley Que saca las planillas De viaje Como debe ser Con los nombres De los pasajeros Y todo Con el contrato De extracto De viaje ¿Por qué se la tienen Que montar? ¿Por qué tienen Que quitar el carrito? Y lo malo es que Como a veces La gente no se sabe Defender Pues Los polochos montadores Como cosa rara Se la montan Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Cuando usted vaya A Barbosa Mire este hotel Usted va de camino A Bogotá Páselo Está este hotel Se llama Hotel San José Premium Habitaciones con baño Habitaciones con baño privado Televisión Parqueadero Usted puede llamar Si quiere reservar La habitación Al 748 1104 En la carrera Octava 770 Está el hotel San José Premium En Barbosa Para que usted se quede O lo recomiende Saludos para mi amigo Alfredo Ramírez Que nos está sintonizando A su señora esposa Bien, Alfredito Un gran amigo Un gran hermano Señora Mañana Abrirán la vía De ¿Cómo es que se llama? La vía de No, tenemos la nota 2 Tenemos la otra nota 2 ¿Cierto? No, pero Hay un abuso Perdón Hay un homenaje Que yo le quiero hacer A unos amigos transportadores Es un homenaje Que queremos hacerle A esos transportadores Sobre todo Los camioneros Que diariamente Están pasando Por dificultades Es una nota Que corresponde A una persona Que deja a su familia Que se pone a viajar Es una persona Que no está pendiente Por obvias razones Porque está buscando El pan para sus hijos Está pendiente No puede estar pendiente De su esposa No puede estar pendiente Del crecimiento De los hijos Del colegio de los hijos Pero sin embargo Es una persona responsable Una persona que sufre La persecución Una persona que sufre El frío Que le toca dormir En la carretera Una persona Que le toca pasar Por inclemencias Que le toca sufrir Los abusos de los policías Como los que En este caso Denunció este señor Yo quiero hacerle homenaje A este señor Que acabó de pasar Y también A mi amigo ¿Cómo es que se llama él? Norberto Méndez Un camionero Que viene del barrio Los sauces de Ucaramanga Su hijo Que también es transportador A todos los transportadores Y también a mi amigo Gustavo Rodríguez Que viaja por Venezuela Y en todas partes Nos echa pito Cuando reconoce Que José Velázquez Va en la moto por la vía Un accidente Se mata a un camionero Un niño le pregunta A su papá ¿Quién es el señor Que se murió? No lo sé hijo Solo sé Que era un camionero El niño se acerca A una persona Que está en un camión Llorando El niño tomándole La mano Le pregunta ¿Me podría decir Que es un camionero? El chofer de esa unidad Le responde con la voz quebrada Y sus ojos llenos de lágrimas Un camionero Es una persona Que duerme menos que mucha gente Pasa frío Sol Lluvias Hambre No tiene días de fiesta Navidad Año nuevo Y en muchos momentos importantes No está en casa No ve crecer a sus hijos No los cuida Cuando están enfermos Recibe insultos O tal vez golpes Sufre y da su vida Por los demás Llora Siente Y muchas cosas más que pasan Pero cuando se sube a un camión Lo hace con amor y orgullo Se convierte en camionero Sin importarle el poder Tener un accidente O no saber si va a regresar A casa con bien O tener que permanecer En la vía por varios días O aún peor Perder la vida Eso es parte De lo que es un camionero De repente se escucha El sonido de un teléfono Celular que está dentro Del bolsillo Del pantalón del caipo El compañero Del difunto camionero Deja al niño Por un momento Para tomar el celular Al verlo Se da cuenta Que es de su hogar Ve que es un mensaje Y en voz muy baja Lore Hola papito Tomé el celular De mi mamá Para escribirte Este mensaje Que es para felicitarte Por tu cumpleaños Estoy ansioso De que veas tu regalo Porque después de 12 días Que no has podido Estar en casa Para cortar tu torta Hoy lo haremos juntos Te amo papá Eres mi super papá Te mando un beso Te espero en casa Y bien Así es la vida De un camionero Si pueden Difundan el mensaje Para que la gente En vez de criticar Valore el esfuerzo Del profesional Del volante Que no hace nada Más que velar Mientras todos duermen Y por último Hasta la vida ofrece Sin recibir nada A cambio Si eres camionero Difúndelo Y si no lo eres Valora al camionero Es muy bonito Conmueve bastante Es un homenaje Para mis amigos Los camioneros Norberto Méndez Gustavo Rodríguez Todos los camioneros Todos los transportadores Que tienen que sufrir Como bien lo diseñaba Esta nota Marjuco se come delicioso Parque Turbay En las noches Las comidas rápidas Y en el día Los almuerzos ejecutivos Y los sábados y domingos Los asados al carbón Chipichape Santanderiana de Cascos Y Forplaz Son las tiendas Del motociclista Bucaramanga Ubicadas en el sector De la moto En la Concordia Allá es donde ustedes Deben ir a comprar Porque son los que Nos apoyan a nosotros Ahora Frente al Barque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Forplaz Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Forplaz Chipichape Santanderiana de Cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Forplaz Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para Cristian David Contreras En el barrio Transición Que está sintonizando Siempre dice También saludo Para Juan Carlos Calderón Para Juan Calderón Que Que es lo que dice No le entiendo Que es lo que me quiere decir Este Juan Carlos Calderón A ver Me mandó Me mandó una fotografía Aquí al Facebook Dice Don Infractor El espacio público Es de todos Ah que le colocaron Don Infractor Si es cierto Uno no me parquearon En los andenes Y para que lo hagan En la vida Con nosotros Los domiciliarios Ya que nos mantenemos A nuestra familia Si acaso Esto me pasó En la calle 56 Ahí frente a la isla No pude tomar Ni el nombre Ni el número De la gente Porque cuando llegué Ya no estaba Gracias por apoyarnos A nosotros los motociclistas Claro Eso es cierto Abusan de la autoridad Algunos policías Y agentes de tránsito Saludos para Niño Agente de tránsito Bucarabanga Que no abusa Que le colabora mucho A los motociclistas Evento Recreación Dice Buen día Le queremos compartir La información De que somos Una pequeña empresa Que está empezando A ofrecer sus servicios Bueno Eso ya es una cuñita Eso vale Eso cuesta César Pérez Un puertorriqueño Norteamericano Que vive en Miami Y nos está sintonizando En este momento Julián León Mantilla Está sintonizándonos Dice Como el abuso Del policía Que golpeó a la señora En la parada En Cúcuta Que hay que policiarlo Claro Vamos a decir Lo pasamos Seguimos Claro Mañana Dice el gobernador De Santander Que van a abrir la vía Será que el gobernador Va a manejar Una retroexcavadora Una bolqueta Un bulldozer Y le va a poner Una carpa Una sombrilla A todo el sector Para que abran la vía O será ganas De hacer pantalla Si el clima lo permite Es decir Si deja de llover Mañana jueves Sería habilitado Nuevamente El corredor vial Bucaramanga Barranca Bermeja Informó el gobernador De Santander Richard Aguilar Villa Luego de un trabajo Continuo Que ha desarrollado El banco de maquinaria Del departamento En la zona El primero Lisboa está siendo Intervenido con el banco De maquinaria De la gobernación Y el día de hoy Estaremos dando Apertura a la vía Para que Nos podamos comunicar Hacia San Vicente De Chucurí Paralelamente Con Alvías Y Sajén Y así mismo El invías Con el combo De maquinaria De la gobernación Nos estamos desplazando Hacia Mata y Cacao Para poder nosotros Realizar la apertura De la vía Hasta el día De mañana Además Se realizan Trabajos de remoción De escombros En los 52 derrumbes Entre grandes Y pequeñas proporciones Que van desde El kilómetro 27 Más 600 metros Donde hubo un Desprendimiento De banca Hasta el kilómetro 52 En el sector De la vía sustitutiva Razón por la cual Se desarrolló Un recorrido Por parte De funcionarios Del invías El presidente Y Sajén El secretario general Del invías Hacen presencia En Barranca Bermeja Están dando Una mayor instrucción Para que Un mayor bloque De máquinas Lleguen Hacia ese sector Y tengamos la apertura Lo más rápido posible La prioridad Señaló el mandatario Departamental Es sacar a los transportadores Y viajeros Que se encuentran En estos momentos En la vía Para después Realizar un análisis Y estudio de movilidad Y dar paso seguro Por esta carretera Además de gestionar Las ayudas Para las personas Damnificadas Y en este momento Estamos realizando El censo De las personas Damnificadas Para nosotros Proceder a través De la dirección De gestión de riesgos Con las ayudas A esas familias Campesinas Igualmente Pidió a todos Los conductores Tener en cuenta Las condiciones De uso y movilidad Para las vías Del departamento Que fueron expedidas En las últimas horas Por la gobernación De Santander Bueno Ojalá el gobernador No diga mentiras Yair Coronado Anansi Blanco De Espumas De Santander Lo mismo que para El general Eduardo Zapateiro La periodista Alison Navarro También para Carlos Valderrama Que venden Los sistemas De alarma Para el que aquí Le vamos a mostrar Más adelante También saludo Para mi amigo Carlos Reyes En Carbón y Leña En Carbón y Leña Se come riquísimo Delicioso En cualquiera De las tres sedes Parque Turbay Carrera 27 Calle 50 Cañaveral Al lado De Comun Trazán O diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis Y el grupo Manejar Con todas las sedes En todos los pueblos Para que usted Compre el seguro Obligatorio De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 Número 2614 Más abajo Del parque De las Nieves Renueve El seguro obligatorio Y su run personalizado Saludo para la Diviana Ramírez Quien nos está viendo En este momento Saludo motero Hoy estaré estrenando Esta hermosa Y bella camiseta ¿Qué tal no? Divino Y el color Bacanísimo Saludo para un amigo Que es el duro En la venta De celulares De accesorios De forros De carcasas De intercomunicadores De manos libres De todo De bluetooth Todo Él se llama Daniel Fernández Y a su esposa Giovanna Fonseca Que quedan en la carrera 18 Del parque centenario Hacia allá A la mitad de la cuadra A mano izquierda De norte a sur Está Intercel Para Daniel Fernández Y Giovanna Fonseca Celulares Y accesorios Y ventas por mayoría De tal Hay servicio técnico También Allá es donde Me compro Todos los accesorios Para mi celular Y para que se vea A caro todo Y le quema fácil la vida Saludo para John Arturo López Coordinador regional De la red De corresponsales bancarios De Bancolombia A la mano Saludo ¿Qué? Ah bueno, dígame Seguimos Vamos entonces De una vez ¿Cómo fue que Este muchachito O este muchachito No, este cucho ya De 28 Mató a su hermanita? ¿Qué dicen las autoridades En la nota del periodista William Ramírez? Los hechos se presentaron En la noche del lunes Cuando la mujer de 30 años Iba con su hermano En una motocicleta Y omitió una señal de pare En la calle 42 Lo que hizo que fueran Golpeados por un vehículo Que circulaba por la carrera 10 Un motociclista Colisiona con Un vehículo Y Una persona Una femenina Que iba como pasajera De la motocicleta Pues pierde la vida En el lugar Debido al golpe Con el automotor La mujer Terminó golpeándose Contra la parte trasera De otro vehículo Que se encontraba Parcado en la vía Una posible hipótesis Es un incumplimiento De pronto a la señal de pare Por parte del motociclista De hecho Que es materia De investigación Y vamos a determinar Si eso sucedió así O que fue lo que realmente pasó Para que se desatara Pues esta tragedia Que una vez más Se nos presenta En la ciudad La niña quedó Debajo del carro De un carro Y el Y el Este quedó Por aquí tirado O sea Que la niña De una vez aquí Botando sangre Y prácticamente Se murió ahí La víctima Respondía al nombre De Andrea Marcela Román Jaimes Residía en Estados Unidos Y había llegado al país A diligenciar unos documentos A pesar de De Pues de esto Pues Seguimos teniendo Una reducción importante En el tema De accidentalidad Sin embargo Cada víctima Que se nos presenta Pues es Un motivo de alarma Y de preocupación Para seguir trabajando En el tema De la prevención En el área metropolitana Mientras su hermano Permanece bajo atención médica El cuerpo de la mujer Fue reclamado por sus familiares En medicina legal De Bucaramanga Triste la situación De verdad que sí Es muy triste Hay muchas cosas Que a uno lo ponen triste Entre otras Esos chamos Esos ñeritos Que se creen Las mamás de la vida Que se creen Como locas En changretas corriendo Que creen Que le pueden ganar A un carro O a otra moto Que viene Y se le tiran Es que a uno se le tiran Yo vi mi moto Y a mí se me tiran Me cierran Fuera de eso Se comen los pares Fuera de eso Cuando Y a otros Que tienen otra cosa Que tienen maldición La maldita costumbre Que tienen los motociclistas Es que Va uno por cualquier lado Va a girar a la derecha O va uno por una vía Y ellos Se meten por el orillo Del andén Que estupidez Que les cuesta Esperar un rato Ay Dios mío En Barbosa En Barbosa hay un buen hotel Si usted va de camino Para Bogotá Para Velo Para cualquier lado Mire vaya al hotel San José Premium Habitaciones con baño privado Televisión Parqueadero En la carrera octava 730 770 Allá está el hotel San José Premium Barbosa Puerta de Hora del Sol Los espera Habitaciones con baño privado Mire este hotel bonito Mire la fachada Mire las fotos Es una cosa bonita No es un hotel Ahí de media panela No es algo bonito Para que usted con la familia Y bien económico Diga que va de parte Impacto de José Velázquez Para que todo le salga mejor Saludo Motero Dos policías Fueron heridos En un cobarde ataque De las FARC Iban estos policías A realizar misiones sociales A ayudar a la población Y en un sector malo De la carretera De Tribu Y creo que objetivo Y La Gavarra La guerrilla Instaló campos minados Y fuera de eso Después quería rematar A los policías a plomo Uno de esos policías Bendito Dios Que los salve Y los cura Y los aleje De todo mal y peligro Pero uno de ellos Puede perder la vista Terrible, ¿no? Al parecer Dos vehículos delincar Que se dirigían Hacia este casco urbano Pues se presentaron Con algunas anomalías En la vía La cual fue aprovechada Por los grupos insurgentes Que están en ese momento Delinquiendo En esa zona del departamento El comandante encargado De la policía De Norte De Santander Informó Que uno de sus uniformados Se encuentra grave Pues al parecer Perdió uno de sus ojos Las últimas horas Desplazábamos Una unidad De personal De los escuadrones Móviles De carabineros A cumplir una misión Especial allá Propia del servicio Y desafortunadamente Fue atacada Por unidades Del grupo terrorista Del frente 33 De la FARC Utilizando elementos De explosivos Para atentar Contra nuestras unidades Policiales A esa hora La policía De Norte De Santander Y el ejército Adelantan Acciones operacionales Para dar con los responsables De ese atentado terrorista Que es acreditado Al grupo subversivo De la FARC Este atentado Se desarrolló A pocos kilómetros De la zona Saludos para Eliezer Zárat Que nos está sintonizando También saludo para Lady Viviana Ramírez Que está Viéndonos a esta hora También Jessica Alejandra Amado Ya lo dijimos ¿No? Julián León Mancilla Doris Yurley Solano Gustavo Rodríguez Siempre están en impacto Seguimos Gimnasio Fit4 Es para ponernos en forma Allá donde iba La La Yuli Carolina Era la que iba allá Sí, claro Al gimnasio Que está con su mamita Y su hijo viéndonos Espuma Santander Porque hay gente torcida Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted La falta de señalización Ahí donde se mató La muchacha O donde mató El hermano A su hermanita En la carrera Décima Con calle 42 Está mal señalizada La vía O Falta acción De la dirección De tránsito Bucaramanga Cierto En ese Y en todos los cruces Usted ve Que los carros Se parquean Casi que en la esquina Y le quita La visibilidad A los carros Que vienen O a la persona Que tiene que hacer Pero ahí Nunca pasa Una grúa Nunca pasan Los agentes De tránsito Sacando fotomultas ¿Por dónde pasan? Montándosela La gente Recogiendo motos Los desgraciados Porque no es rentable Echar carros Sino motos 15 motos En una grúa No es negocio Que a cada moto Le cobran 40 mil Y 15 motos A 40 mil ¿Cuánto es? Mucha plata 4 millones 500 Sí aproximadamente Y un carro Nomás pagaría Entonces 40 mil pesos Nada más ¿Por qué No recogen eso? Ah pero es que El director De tránsito De Bucaramanga Como habla Rafael Horacio Núñez Es que no es rentable Y yo tengo que darle Resultados Al señor alcalde De Bucaramanga Así como habla él Ustedes lo han escuchado Él es mi amigo Pero por qué Si es mi amigo No hace las cosas bien ¿Por qué Doctor Rafael Horacio Núñez Usted no le ordena A los agentes de tránsito De esas grúas Que eviten Esos accidentes ¿Cuántos muertos Como dicen los vecinos Se tienen que presentar En cada cruce Donde permanentemente Hay accidentes ¿Cuántos heridos? Para que mande Los agentes de tránsito A sacarle fotomultas A la gente que se parquea mal Ese cruce es cierto El muchacho Mató a la hermana Por imprudente Porque se quiso Como loca en chacletas Correr Comiéndose el semáforo El pare Pero también es que Le quita visibilidad a uno Porque los carros Se parquean casi en la esquina Miren ¿Qué es lo que dice La gente que vive Ahí en ese sector? Los vecinos De la calle 42 Con carrera 10 Aseguraron Que son constantes Los accidentes Que se presentan En esta vía A escasas cuadras Del comando de la policía Y de los edificios Administrativos De Bucaramanga Aquí han habido La mayor de accidentes Digamos Ahora día Fue un japonés Que llegó Y le dio A esta pared Y le dio A un motorizado Se comieron el pare En una moto Y vino el otro Y otra cosa Los carros mal parqueados También aquí Y eso que pasan Y pasan Y no pasa nada Siempre Recogen unos Y al momentico Se va el carro Y vuelven Y los ponen Y así es Todas estas calles Mire aquí para abajo Usted puede mirar Y están todos Llenos de carros Todos Entonces otra cosa Le quitan la visibilidad A los que vienen La queja radica En que sobre la calle 42 Desde la carrera 15 Solo existe el pare De la carrera 10 Que es poco visible Por parte de los vehículos Que se desplazan Por la vía Arriba viene No pare No pare Y resulta el pare Si ahí Entonces muchos Vienen confiados En que aquí no hay pare Y no miran ahí al piso La gente vive entretenida En el celular Eso es lo que pasa siempre La gente está entretenida Con el celular Y entonces ese pare Siempre lo pasan derecho Se les olvida Que está Preferencial Por el señor gobernador Y siempre Pasan derecho ahí Eso no es la primera vez Otra de las calles De Bucaramanga Donde la comunidad Exige prontas medidas Para evitar más hechos Que lamentar Como lo ocurrido La noche anterior Terrible Las autoridades de tránsito No hacen un carajo Si ven lo que dijeron Los vecinos Yo no estoy diciendo Yo no me estoy inventando Nada Cada vez que yo le quiero Dar duro Al director de tránsito No doctorcito Yo no le quiero dar duro Simplemente que Lo único que yo le pido Es que Lo que le pide Toda la comunidad Que haga algo Por la gente Nada más Pero no la siga montando Saludos para Liliana Hernández En la ciudad de Bogotá Que nos está sintonizando La esposa De mi amigo Jorge Hernández Liliana Narcón Perdón La amiga de mi esposa La esposa De mi amigo Jorge Hernández Pues madre Estoy como el Como el Como el Lucas Tú y yo Estamos locos Saludos también Para la señora Carmenza Saludos motero También para mi amigo Pedro Dulcey Y su señora esposa Y su familia En la perseverera San Pablo En la vía Del aeropuerto Que nos está sintonizando Y que también ve El programa Impacto Y va a comprar En Comercial Nuevo Milenio Es cliente de Felipe Y de ¿Cómo es que se llama Mi amigo? Bueno De Felipe De Anita Araque Que nos están sintonizando Ford Plus Chipichape Y Santanderiana De Casco La tienda del motociclista Y Armo Parz Para que usted compre Los cerrajes de protección Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Plus Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Plus Armo Parz Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Parz Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parz Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Ay Dios mío Que cantidad De contrabando Lo que llega a Bucaramanga Y uno dice Por donde llega A Bucaramanga Tanto contrabando Si hay tantos controles De la policía Por donde llega Contrabando Por la frontera Si hay tantos controles Pues vea En uno de esos controles En una trocha En una batea Por donde pasaba Cantidad de camiones De contrabando Pasar Querían pasar Los camiones De contrabando Como la policía Fiscal y aduanera No lo dejó pasar Los agarraron a piedra Y a palo Y por eso Les rompieron La sede De la adian En las últimas horas Cuando la policía Fiscal Y aduanera Intentaba impedir El ingreso De contrabando A Cúcuta En el sector Conocido como El Escobal En límites Con el municipio De Pedro María Ureña Del estado Táchira Fueron atacados Por presuntos Contrabandistas Que destruyeron También gran parte De las oficinas De la adian Desde policía Ya se reforzó Ese puente Con el fin De no permitir El ingreso Por ese paso Esa rampa Que todos conocen Los cúcutinos Saben que por ahí Se mete Los pimpineros Se mete el contrabando Y llegan A las bodegas Del Escobal Entonces colocamos Los policías Ahí Y al colocar Los policías Ahí Intentaron ingresar Unos camiones Y fueron agredidos Los policías A piedra Les mandaron Los camiones Les lanzaron Los camiones Respetando la autoridad En este momento Y se Hace una sonada A estas unidades Lanzan piedras Contra la adian La adian Son instalaciones De vidrio Que rompen Algunos vidrios Con el fin De ingresar esto Los uniformados Por más de 40 minutos Se mantuvieron En el puente Mientras que el ESMAD Llegaba a la zona A impedir Que el contrabando Ingresara al puente Legalmente habilitado Por tal razón Se aumentaron Las acciones En los puentes Internacionales No nos han registrado Capturas Tenemos el ESMAD 24 horas Instalados En el puente Vamos a instalarlos Allá En los dos puentes Y vamos a seguir Haciendo los controles Enérgicamente Porque no podemos Permitir que Estos delincuentes Tomen la autoridad Por sus manos Según las autoridades Fiscales y aduaneras Pese a los constantes Controles y decomisios De productos venezolanos En la frontera Faltan más herramientas Para combatir El contrabando ¿Se acuerdan de esa tractomula Que venía la semana pasada Cargada con 40 toneladas De ropa Imagínense Esa ropa La venden ustedes La ven que la venden En las calles Ropa que llega De contrabando ¿Cómo es posible Que una señora Que se sale De la prostitución Se sale De la drogadicción O que quiere Tener un mejor futuro La alcaldía O cualquier entidad Le da una maquinita Para que empiece a fabricar camisas Empiece a fabricar pantalones Calzoncillos Lo que sea Ropa interior De dama o de caballero Y una prenda A ella le salgan 10 mil pesos Y en la calle De contrabando La consiguen 5 mil Acaban el empleo Y como esa señora Acaban miles de fábricas Por eso es que hay que Darle duro A los contrabandistas Y duro A la venta de ambulantes En las calles Que están vendiendo contrabando Porque esos son Los que le quitan El pan de comida A la otra Con el cuentico El derecho al trabajo Les están quitando El pan de la boca A muchos trabajadores Que pierden el empleo En la fábrica de calzado En la fábrica de confecciones En lo que sea ¿Por qué? Porque el contrabando En laboratorio Por eso yo estoy de acuerdo Que le sigan dando duro A los contrabandistas Hay que hacer la revisión Tecnico-mecánica De las motos De los carros En el kilómetro 2 De la vía Girón O en el Boulevard Santander Carreras 17 y 18 Está CNT Y también Para que usted En Centro Autos Donde mi amigo Johnson Díaz Compre las camionetas De 2010 Hacia adelante O las venda Porque ya le dan Buenos precios Y además Si la quiere comprar También buenos precios Y carros garantizados Que son buenos No chiviados Ni malucos Ni parapetados por ahí Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la Carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los presidentes De los clubes de motos Que nos están viendo Wilfer Pimiento De Club FZ Santander Para mi amigo Mario González De Club FZ Bucaramanga Don Bernardo Pérez De Club Pulsar Bucaramanga A los amigos De Club Pulsar Santander A Cristian A todos los muchachos Lo mismo que para Demiéndez Pulsar Club Para Gavito Y para mi amigo Del Rayito Que nos están viendo Y al cura Toda la familia A vera el Quirón También saludos Para los amigos De Club RTX De Club Joker Bikers Los Jocruiser También para Los Gono Biker Reas Lo mismo que para Los Five Bikers Para los Renegados De Ucaramanga Para los Fariseos Para Pata Brava Que nos está Sintonizando también Para los de Club Bistro Para todos los amigos De motos De Custo y Alto Sin traje Que nos ven siempre El Jíbaro de Barranca Bermeja ¿Se acuerdan Que les pasé la nota ayer Que se había tirado Un tercer piso ¿Cómo siguió? ¿Qué pasó? Un hombre conocido Como Henry de Jesús De 31 años de edad Se lanzó del tercer piso Del Palacio de Justicia Cuando se encontraba En audiencia Por el delito De tráfico Y porte de estupefacientes Este sujeto Habría sido capturado En la mañana del sábado Luego de que le hallaran Base de coca Pero al parecer Antes de que se le imputaran Cargos Y se definiera La medida de aseguramiento Esposado Decidió subirse A un escritorio Y lanzarse por la ventana Sin pensar Que iba a quedar En el piso Sin poder movilizarse A causa de los graves golpes El hombre fue conducido Por bomberos voluntarios Al hospital regional Del Magdalena Medio Donde se recupera De una fractura Del miembro inferior derecho Y trauma Cráneo encefálico severo Grave Todavía se recupera Está en la clínica Se partió la cadera Se partió la rodilla Y se fregó la cabeza Además de Jíbaro Ahora va a quedar En la cárcel Y en el hospital Cuando salga Del hospital Los manda para la cárcel Rapidito Hay gente torcida Porque no duerme bien Gente que no duerme En un buen colchón Debe comprar uno Espuma Santander Y además le regalar En el gimnasio Y el gimnasio Fit4 Donde hacemos deporte Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Saludo motero Para los salidentes Para los que van a hacer deporte Y para que se ponen En forma Bien Que más le iba a decir Mire la belleza De mensajera Que les dije ayer Una vieja Gorda y fea Además de todo Bruta Además de todo Viola las normas ¿Por qué? Porque está bien Tiene derecho a ser gorda Y a ser fea Pero no a violar Las normas de tránsito Porque el que viola Las normas de tránsito Es un bruto Porque cualquier día Violando una norma de tránsito Lo pesca un policía Y se ganaba Dos mil o tres mil pesos En un domicilio Iba a tener que pagar Una multa De casi 500 mil pesos No, más Porque el solo semáforo Vale un millón de pesos Ir en contravía Vale 600 mil pesos Hizo Se comió el semáforo De la González Valencia Subió por la calle 50 En contravía Luego se volvió Bajó No encontró la dirección Y se comió el semáforo De la calle 50 Con González Valencia Otra vez Cuántas infracciones hizo Y quién sabe Si lleva los papeles Ve a la vieja Ahí ya se había subido En contravía Comiéndose el semáforo En lo que yo la vi Haciendo semejante bestialidad Y saqué la cámara Pero cuando saqué la cámara Ya la vieja había subido Está en contravía Se volvió Escucha ¿Qué tal? El parte le vale Baja lo que le vale El domicilio Bueno De todas maneras Ella se comió Y vea el semáforo Allá está en rojo Allá está en rojo El semáforo Uy que madre No se cansa a mirar bien Porque los arbolitos Pero bueno De todas maneras La vieja se comió El semáforo Increíble Yo soy bien sapo Yo le voy a pasar El video al tránsito Porque lo que se ha de ganar Es haber domicilios En darle la comida A sus hijos Pagar arriendo Y pagar servicios Se lo va a tener que pagar Al tránsito Por bruta Y así hacen mucho Esto para que Cuales carmiento Hay unos domiciliarios Que creen que por dos mil pesos Pueden violar las normas De tránsito Y hacer barrabasadas Con la moto Eso no se debe hacer Ahora le voy a presentar Una nota Que realmente me hizo llorar Y yo no quiero que ustedes Me vean después De que pase la nota Porque seguro que vuelve a llorar Yo soy muy sensible Viendo estos temas Me duele La nota de Franco Evita Y el niño cieguito Que se sabía Todas las canciones De Franco Evita Desde niño Porque tal vez su mamita Mientras lavaba Planchaba Algo Algo pasaba Y le ponía las canciones De Franco Evita Y el niño Se las aprendió todas El sueño de él Ya que no podía Ver a Franco Evita Quería conocerlo Quería hablar con él Y que él cantara Las canciones con él Y que buen trabajo Que hacen los policías Por eso es que a mí Me da bronca Cuando hay policías Torcidos Montadores O que abusan De su autoridad Como los que le voy a pasar Ahora más adelante ¿Por qué razón? Porque mire Estos policías Hicieron una bonita obra Con la niña esa de ayer ¿Se acuerda? La de Nanita Que la peinaron Le dieron Le compraron el pupitre Para que pudiera ir al colegio A este niñito Lo cogieron Supieron el sueño Del niño Sabían que Franco Evita Se presentaba En un concierto En Barranquilla Se lo llevaron En el aeropuerto Se encontró Con Franco Evita Franco Evita Lo invitó al concierto Y el niño Cantó las canciones Las tarareó Ahí mismo En el aeropuerto Con Franco Evita Y estuvo presente En el concierto En los brazos De esos buenos policías Que bonita obra Muy temprano Juan Felipe Carvajal Salió de su casa En el barrio Real de Minas Acompañado por un informado De la policía Rumbo al aeropuerto Palo Negro Casi dormido Se subió al avión Recordando Que aunque no lo verá Si escuchara la voz De su ídolo ¿A quién quieres conocer? A Franco Evita Juan Felipe es un niño De seis años Que nació sin visión Es hijo de un policía Y precisamente Fue la institución La que le permitió Cumplir este sueño Se pudo hacer Realidad este sueño De que Juan Felipe En el día de hoy Pueda viajar Hacia la ciudad De Barranquilla Con su señora madre Y su señor padre Y pueda conocer Y estar en el concierto Que tiene hoy Franco Evita En una de la noche En esa ciudad Felipe siempre Ha tenido una afinidad Con la música Y nada O sea De un momento a otro Pues siempre Escuchaba diversa música Pero Él empezó a escoger Solo las canciones De él Después del viaje En avión Por esta puerta Apareció el ídolo De Juan Felipe De inmediato El pequeño Y el artista venezolano Se conocieron Y no dudaron En expresar el cariño Mutuo De la mejor manera posible Cantando No encuentro palabras Que decir ¿Esa es la que se sabe? ¿Esa es la que se sabe? Cántela No, cántela tú No encuentro palabras Que decir Ahora que estás aquí Ternura tremenda Y contentísimo Feliz Que bueno Que mis canciones Puedan hacer Que le dé un rato De felicidad A este niño La verdad que sí Pero Juan Felipe No solo conoció A su ídolo También junto a su familia Fueron invitados De honor Al concierto Franco Evita En Barranquilla Un sueño cumplido Para este pequeño Que por medio De sus sentidos Conoció a su ídolo Gracias al apoyo De la policía Siento por ti Qué ternura Qué lindo Qué lindo Ese bebé Que cantaba las canciones De Franco Evita Las canciones románticas De eso es de música Para planchar La mamá tal vez Las escuchaba Y el niño La aprendió Pero no hay peor ciego Que el que no quiere ver El niño vio A Franco Evita A través de los ojos De la música Qué bonito A través de la ternura De este señor El niño le cumplieron El sueño Así como le han cumplido El sueño A muchas personas Con esos buenos policías Por eso me da bronca Que hayan policías Tan abusivos Como estos Que torturaron A un campesino Durante el paro agrario Mire aquí tienen el video Son unos cobardes Malditos Que todos son Dejan que darle cuentas A Dios Porque hacen quedar mal A los buenos policías Que como este Le cumplen el sueño A muchas personas Toca el espacio completo No quería subirse a la tacheta ¡Párense! ¡Párense! Entrame a mí Pare la grabación Bueno Pare la grabación Y entra aquí conmigo ¿No creen ustedes Que esto solamente Lo hacen los cobardes? Cuando van en Gavilla Son unos arrechos Los desgraciados Fuera de eso El campesinito Lo esposaron ¿Por qué? Porque estaba protestando Pidiendo Exigiendo los derechos Que le correspondan A los campesinos Que le paguen Las cosechas A precios justos Que hayan vías Por dónde sacar Las cosechas Que les den educación Que les den puestos De salud Médicos Y medicinas En los puestos De salud Porque ellos También pagan impuestos Y son colombianos Pero porque protestaban Estos desgraciados Infames Que hacen quedar mal A los policías Y como dice Hay muchos videos En las redes sociales Mire cómo lo torturaron Lo amarraron Y fuera de eso Se divertían ¿Cómo se burlará El diablo Metiéndose el chuzo Por ahí por el trasero Cuando estén En la paila En el infierno En la paila A uno le hierve la sangre Unos tipos así Terrible Terrible Saludos para Alejandra Bárcenas Y su mamita en Girón Que nos están viendo Creo que es en el rincón de Girón Alejandra Bárcenas Nos ve en este momento Con su mamita Y ¿Qué más? ¿Quiénes más están en la sintonía? Vamos a verle todo el mensaje Bueno, me echa flores Que la camisa está bonita Que la de Que día también estaba bonita Y que me queda bien Que saludos a su mamá Miriam Fonale Miriam Fonale De Mantilla Dice aquí Que nos está sintonizando Saludos para Luis Carlos Calderón Que también nos sintoniza Muchas gracias Luis Carlos Saludos para Julián León Mantilla Que también nos está viendo Y nos mandó Una foto terrible De unos policías Torturando A una persona Bueno Para Lady Viviana Ramírez También nos ve Muchas gracias a todos A ustedes muchas gracias Dios me los bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira